Y hay cosas que Laura no dice, porque muchos de los que luchamos por ese Ministerio Público, y ahí me incluyo, cuando Jean Alain era el procurador, justamente era esto lo que queríamos que se evitara, que se daba en el pasado. Y no solamente eso, se hacían otras cosas más, que uno asume que en este caso no se hacen, entiendo que no se hacen, pero decir que este Ministerio Público se vuela procedimientos para lograr allanamientos, entrevistas o interrogatorios sin presencia de abogados, deja mucho que desear y sinceramente no les luce. No les luce porque ellos también fueron víctimas de ese mismo sistema en el pasado. Y muchos de los que hoy estamos aquí, personas como Laura también, Laura conoce más de ahí, pero hay temas que quizás no está dentro de mí, a ver decirlo, porque le pertenecen a ella. Pero sabemos que Laura tiene mucho más que decir y que es lamentable. Y a propósito de la responsabilidad de la Procuradora General de la República, hay que decir que ella es procuradora hasta el día que la quiten, y que no puede despersonalizarse de su responsabilidad simplemente porque le dieron una prórroga de un mes y medio. Que además uno entiende que todo lo que se ha hecho en este operativo ha sido bajo su consentimiento, porque no puede salir un operativo del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, sin que haya sido aprobado por el Procurador General de la República. Al menos, eso dice el librito, al menos de esa manera es que se hace. Uno supone que doña Miriam no está al margen de todo lo que está sucediendo. Ojalá y que haya una explicación respecto de esta denuncia que hace Laura Costa, de que se han vulnerado los derechos de uno de los involucrados, de que no se le llamó nunca, no se le interrogó nunca y simplemente fueron y lo allanaron. Uno se pregunta siempre cuál es quizás la factibilidad o el aporte que hacen los allanamientos de madrugada, cuando en el pasado yo les decía a muchos funcionarios que tenían que dormir con ropa, mucha gente lo tomó como que era una burla, y no era una burla, era justamente preguntándole al Ministerio Público por qué hacen los allanamientos cuando la gente se supone que está durmiendo. Y en este caso uno va a tener que volver a decirle lo mismo, va a tener la gente que seguir durmiendo realmente con ropa de salir a la calle, porque no sabe en qué momento le van a llegar a allanarle la casa. ¿Cuáles son además los conocimientos que tienen estos fiscales sobre el manejo infantil de un allanamiento? Un niño desnudo no puede ser sacado de un baño, ni de su habitación, ni de su casa. Y esto llora ante la presencia de Dios, y ojalá que las autoridades den una información al respecto. El manejo de la prueba también, Laura lo ha puesto en cuestionamiento con toda su razón, y uno se pregunta si esto va a ser discutido en la medida que se vayan presentando instancias, inclusive en el conocimiento de una medida de coerción. Ahí viene un conocimiento o una solicitud de medida de coerción a nadie, que lo vayan a buscar y se lo lleven en un allanamiento. En un caso como este, lo van a dejar sin solicitarle una medida de coerción. En las próximas 24 horas, es muy probable que tanto al señor Gómez como al señor Díaz, que era director de tecnología, como a Hugo Vera, se le pida orden de conocimiento de medida de coerción. Y veremos qué es lo que se solicita. Nosotros hemos sido de los primeros que hemos cuestionado la situación de Transcorlatán, la situación del Intran, los tejidos que se han manejado dentro de todo este proceso. ¿Quiénes son los que respaldan una actividad tan grosera como la que se dio aquí el mes pasado, donde se apagaron todos los semáforos de Santo Domingo, y donde el caos reinó en esta ciudad por más de ocho horas? Y cuando nosotros pedimos que haya responsables, es a los reales responsables. Y pedimos también que todo esto se haga pegado a la legalidad, porque es justamente del caos que queremos salvarnos. No se resuelve el caos con más caos, y no se produce un proceso legal a partir de la ilegalidad, y eso lo saben las autoridades más que nadie. Entonces, que se conozca todo este proceso a fondo, que haya verdaderos culpables, y como dice Laura Costa, que se establezca la responsabilidad inclusive de las instituciones que aceptaron procesos a sabiendas de que ese expediente tenía al menos el cuestionamiento de ser revisado. Pero que se investigue a todo el mundo, y que se haga apegado al proceso de legalidad, a la Constitución y al Código Procesal Penal, que ellos, los magistrados, lo conocen muy bien.